Momento de continuar con esta tarde, linda tarde, para seguir aquí en el hangar de Patagonia Bush Pilots. Buen momento también para comenzar entonces con otra etapa de la tarde, donde vamos a estar haciendo la entrega de las declaraciones de interés provincial, poder conocer por supuesto también algunos detalles de esto, como les estaba comentando, se viene la entrega de los premios, se vienen becas y por supuesto entrega de placas. Así que le voy a llamar a Keke Barodi, por favor, que se acerque al escenario, porque va a tomar la aposta para continuar entonces con la otra parte de la tarde. Y Seba, por favor, también se acercan los dos, Sebastián que es el jefe de operaciones aéreas, los dos aquí sobre el escenario van a ser los encargados, como bien les decías, de por un lado recibir y realizar todo este proceso que va de la mano de la entrega de las declaraciones de interés provincial y también los premios, las becas y el resto de los reconocimientos, las placas, a cada uno de los pilotos que han participado durante estas tres jornadas, dos jornadas, como bien les decía, el viernes con la llegada de todos ellos, sábado con una de las competencias, hoy domingo durante la mañana con la próxima. Sebastián, gracias por acercarte, bueno, Keke también, gracias por hacer toda esta movida, realmente hermoso lo que se genera aquí, segunda edición y por supuesto vamos por más. Bueno, buenas tardes a todos, como recién comentaban, vamos a hacer la actividad de premios, de pensiones, a los que participaron de los eventos, de las competencias que hicimos los días anteriores, ayer sábado, con bordeo, con bolsas de harina, un tiro al blanco básicamente, y en el día de hoy la competencia de despedida y aterrizaje corto, la famosa competencia STOL, que siempre hablamos desde acá, desde Patagonia Bush Pilot. Así que bueno, vamos a empezar con... Vamos a hacer entonces la declaración de interés. Muy bien, en este momento entonces, declaración o entrega de declaración de interés provincial, así que lo invitamos a Víctor Yañez, por favor, no sé dónde está Víctor, lo estamos buscando, ayúdenme a encontrar a Víctor Yañez. No, lo necesitamos aquí en el escenario porque bueno, precisamente va a ser parte entonces de esta, esta otra etapa, como bien lo decía, de este evento. Víctor Yañez, que es el director regional del Ministerio de Turismo de la provincia, siendo parte de esto, ¿no? Trevelin, la capital del vuelo de montaña, con todo lo que significa, no solo para una localidad que está creciendo a pasos agigantados y que siempre busca, de mano o de manos de los privados, poder incentivar muchísimo el movimiento, pero también necesita, por supuesto, de esa patita municipal o de esa patita provincial para poder tener un respaldo aún mucho más grande y conocerse. Este evento busca eso, no solo conocerse a nivel local y nacional, también internacional. Les contaba, y para aquellos que se han sumado ahora durante la tarde, nos visitan durante el año, en diferentes momentos del año, pilotos de todas partes del mundo. Desde las puntas más remotas llegan a Trevelin porque sabe que se encuentra con este hangar, con esta pista y con un trabajo de gente amante, aficionada por la aviación, que día a día, mes a mes, cada vez buscan mejorar un poco más y brindar un servicio excepcional. Víctor, momento entonces de realizar esta otra etapa de la tarde. Bueno, antes que nada, le queremos enviar el saludo del ministro Diego La Pena, que no pudo estar, a la subsecretaria también, María José Pogler. Y bueno, en reconocimiento al esfuerzo, al trabajo, al trabajo realmente que viene haciendo Queque, y detrás de eso, todo un grupo de soporte, que vienen realizando durante todo este tiempo, la declaración de interés provincial al evento Fly In. Pero más allá de eso, y esto va más de mi parte personal y de la amistad personal que tengo con Queque, el reconocimiento que viene haciendo durante tantos años a través de estas actividades, que viene haciéndolo día a día, año tras año, para la difusión de este tipo de actividades y para la fomentación de lo que es nuestro destino turístico que es Treveri y toda la zona. Así que ya, personalmente, te quiero agradecer, querido amigo, todo el esfuerzo y también agradecer a todo el grupo que viene detrás trabajando con vos. Gracias. Muy bien, la foto, por supuesto, la fotografía. Entonces, Víctor, si querés un breve resumen, está bien, hay una carpeta, hay hojas allí. ¿Esto qué significa? ¿Qué plasman cada una de esas hojas? Bueno, plasma un poquito esto, ¿no? Ese reconocimiento a nivel de la importancia de la difusión de este evento para la promoción de lo que es la provincia, lo que es acá la localidad de Treveri y toda la zona de influencia. Entonces, no solamente eso, si nos ponemos a pensar también desde la parte de la educación, porque acá hay una escuela de aviación pionera y pionera en lo que es el bus fly. Entonces, eso también. Hay todo un reconocimiento, más allá de lo que es el trabajo que viene haciendo Queque, ese reconocimiento de la parte de la educación, de la parte de la difusión y de la promoción turística. Perfecto, muchas gracias. Bueno, aplausos entonces y felicitaciones. Está ahí, ese papelito, lo que vale, lo que significa, ¿no? Tanto esfuerzo, tantas ganas. Y esto que recién arranca, chicos, es la segunda edición del Fly-In. Esto tiene para largo y va a crecer año tras año, se los aseguro. Muy bien, Queque, Sebastián, es el momento, ¿eh? Ahora sí, dos jornadas donde los pilotos, más de 40, 40 pilotos de diferentes puntos de Argentina, Latinoamérica y países limítrofes se han acercado, jugaron. Porque yo me imagino que más allá de ser competencia, lo han pasado muy bien, se divirtieron. Me contaron por ahí, inclusive vi alguna fotografía de que comieron poquito, comieron muy poquito, y no comieron rico, además, de eso me dijeron. Pero es el momento, entonces, de reconocer a cada uno de los ganadores en las competencias. Vamos a hacer primero, los chicos de la ley, la declaración. Vamos, entonces, a hacer la declaración, entonces, la entrega de la declaración de interés municipal. Tenemos la provincial, así que se acercan los concejales a realizar, por supuesto, también esta entrega aquí a Queque. También la fotografía seguramente la vamos a tener. Muy bien. Y también, si quieren, ¿no?, por supuesto, poder brindar algunos detalles, ¿no?, de la importancia y de lo que significa la misma. Hola, buenas tardes a todos. La verdad que es un reconocimiento a Queque y a todo el grupo por el esfuerzo que vienen realizando todos los años, y esto va teniendo una... muy impacto positivo en todo lo que es Trevelin, y creo que va a seguir creciendo. Entonces, desde el Consejo Deliberante, también todo el cuerpo, nos sentimos en obligación de llevar adelante esta declaración de interés a fin de reconocer eso y de seguir sumando voluntades. Así que, de ya, muchas gracias a todos. Perfecto. Ya están las fotografías. Está en la fotografía. Muy bien. Ya está la firma. Está el sello. ¿Es original? ¿Es legal? Sí. Todo legal. Todo ok. Muy bien. Premiación. Están acá. Los vemos. Y hay muchos premios y muchos regalitos. Así que, Sebastián, todo tuyo. Bueno, gracias. Arrancamos entonces. Como les decíamos antes, hubo dos competencias que son totalmente distintas. El día sábado hicimos la competencia de bombardeo de bolsas de harina. Esa competencia se lleva adelante. Vuelan dos pilotos, uno volando el avión y otro hace el bombardero, literalmente, que es el que arroja la bolsa de harina. Con lo cual, vamos a convocar a que suban al escenario las tripulaciones que ocuparon los tres primeros lugares de esa competencia. En el lugar número tres, la tripulación compuesta por Gustavo Alter y Rodrigo Pereira, que tuvieron una precisión de cinco metros respecto al punto que era objetivo en el bombardeo. ¿Está o no? Bueno, en representación de la tripulación está Rodriacá recibiendo por ambos. Bueno, en la posición número dos, con cuatro metros de precisión con respecto al centro, la tripulación compuesta por Bernardo Obray y Keke Parodi. ¡Ah! ¡Felicitaciones! Bueno. ¿Tempo que agradecerle a mi instructor acá, con piloto y bombardero que la verdad que se pasó y bueno suerte de principiante también así que bueno, gracias Berni por la participación y por la onda y con el puesto número uno con tres metros y medio de precisión con respecto al centro Alfredo Negri, el piloto José Luis Helada, el bombardero bueno un placer estar acá compartiendo este fly con Keke y todo su equipo bueno, esperamos el año que viene seguir con el mismo trofeo bueno hubo una pequeña confusión al principio cuando dieron los resultados había dos pilotos con el mismo con la misma precisión pero fue denunciado el robo y los abogados pudieron solucionar el inconveniente de cualquier manera va a haber alguna represalia, lo prometo gracias muchachos felicitaciones así que bueno esos son los tres puestos que mejor acertaron en precisión con respecto al blanco en el bombardero ahora vamos a entregar los premios a la competencia de pistol de despegue y aterrizaje corto esta competencia la dividimos en cuatro categorías para darle más paridad a los aviones no todos los aviones tienen la misma performancia el mismo desempeño entonces nos pareció interesante dividir por potencia y prestaciones como quien dice esta competencia se lleva adelante midiendo la distancia que recorre el avión hasta que despega las ruedas del suelo y luego la distancia que recorre desde una línea que se determina en la pista hasta que frena totalmente obviamente el avión que logra despegar y aterrizar en la menor distancia en la suma de las dos distancias y es menor que el resto es el que se lleva al puesto número uno con lo cual acá por cada una de las categorías le vamos a indicar los metros totales que recorrido cada avión en la carrera de despegue y en la carrera de aterrizaje en la categoría Stone Light Sport son los aviones deportivos vivianos la posición número 3 acá volaron solo sin acompañante para volar el avión liviano Héctor Pilot con 202 metros de recorrido felicitaciones Héctor gracias por estar nuevamente acá bueno Héctor también compitió el año pasado en el primer flagging no bueno nada vine el año pasado me divertí mucho obviamente vine este año voy a venir el año que viene así que gracias Jeque gracias Sebasti muchas gracias Héctor bueno en la posición número 2 en la misma categoría Stone Light Sport Bernardo Obray con 183 metros vamos a dar mi de vuelta acá acá estaba sola así que así que bueno felicitaciones nuevamente gracias Berni y en el puesto número 1 con una distancia total de 144,5 metros Carlos Fraduzco bueno felicitaciones gracias bueno muchas gracias por todo la verdad que hemos pasado un fin de semana espectacular y bueno el compromiso de volver el año próximo e invitar gente de la zona que bueno que este año no vino y el año pasado si estuve volé con Héctor volé pero bueno no pude competir porque Héctor no me prestó el avión así que vine y le gané a Héctor gracias gracias Carlos gracias por participar gracias bien en la categoría Stone Light Touring una categoría un poco más pesada que la anterior acá en vez de premiar tres puestos nos pareció interesante premiar cuatro bien y sobre todo por la participación de Ale Bray que recorrió una distancia de 230 metros y en el puesto número 4 lo invitamos a pasar al escenario 230,5 metros totales Ale Bray gracias la foto la foto emocionada y se vale bueno puesto número 3 con una distancia total de 220 metros Gustavo Santa Yuliana estoy muy enojado por el tema cuando tiramos la arena la fuerza no hicimos todo docente pero no no muchas gracias muy contento de estar acá pero bueno la verdad he pasado un momento en el puesto número 2 con una distancia total de 186,5 metros que que paródica es una auto entrega del presente vamos a sortear a todos los presentes lo que hay en las bolsitas que tocaron así que la vamos a poner acá y cuando terminamos vamos a sortear el sorteo se va a hacer con el número de las entradas de cada uno de los que acá están participando en el track day bien y que en el puesto número 1 con una distancia de 164 metros totales Santiago Santa Yuliana venía enojado también vamos a pasar ahora con la categoría Stonger y Touring son los aviones más pesados son los que están estacionados contra aquella punta y son clásicos de este tipo de competencias el puesto número 3 con una distancia de 409 metros Alfredo Negri Alfredo se fue a festejar el de Bopardero venía en representación Alfredo entonces más cosas para dejar el avión bueno felicitaciones nuevamente transmitir los saludos en el puesto número 2 Leandro Busaca con una distancia de 285,5 metros Cisna 180 no, no, no pasa nada no, no pasa nada no, no pasa nada gracias por todo gracias por la participación en el puesto número 1 con una distancia total de 195 metros Dani Wersin gracias por la participación Martín si, si esto gracias gracias eres yo Martín bueno yo sé que Keke está cansado que lo felicite pero nosotros no nos vamos a cansar de felicitarlo no solamente a él sino a todo su equipo porque Keke siempre dice es el equipo pero el equipo siempre necesita un líder y Keke logró construir ese puesto ese rol y armó un gran equipo a mí me alegra muchísimo ¿no? no saben cuánto volver acá el contexto es importante para esto es un contexto fértil no me refiero solo al contexto paisajístico que es extraordinario y a partir del trabajo que han estado haciendo han estado mostrando estas imágenes al mundo también lo es el contexto social Trebelín tuve la posibilidad en los años 80 de ser parte de esta comunidad y me he encontrado con muchísimos amigos en este viaje todos estamos más gordos peinamos canas algunos ni eso pero siguen conservando el encanto trebelinense y la verdad que es un valor tremendo un valor asociado el de esta comunidad el de sus autoridades que han logrado han permitido que emprendedores como son Keke y su equipo puedan llevar adelante una cosa así muchas gracias Trebelín están muy viejos y sensibles un placer tenerlo acá como siempre bien y dentro de la categoría heavy touring no queríamos dejar de hacer una mención especial a la tripulación del hotel Quebec Tango que fue el que más distancia usó usó toda la pista los 900 metros de la pista para poder despedir y por eso le queríamos hacer una mención especial y finalmente la categoría dura la categoría Stoll Busch la categoría que le da nombre a Patagonia Busch Pilot los famosos aviones con las ruedas grandes como quien dice en esa categoría el estado número 3 con una distancia de 165,7 metros Gustavo Ander que no sé si volvió y bueno va a tener que sortear los premios bien después se lo daremos personalmente en el puesto número 2 con una distancia de 143 metros totales Tinti Escobar José Fabio Martín No, vale, me tienes que hablar Qué complicado, eh ¿Puto? Bueno, muchas gracias Como decía el Dani, comparto sus palabras Equipo que gana no se toca Felicito a todo el equipo organizador Que tiene un nivel realmente internacional Todos, desde Keke Pablito Wersing Marco, bueno Todo el equipo de Patagonia Bushpilot Felicitaciones Y una mención muy especial a dos personas A Chucky que trajo el avión Y nos permitió competir acá Y a Walter Walter que ayer se pasó toda la tarde Arreglándonos el carburador Así que Y a Chucky ahí también Que vino con Chucky en el avión Así que muchas gracias Bueno, y en el puesto número uno Nuevamente polémico Con 101 metros Que que paró de Y que que por favor Recibe el premio Auto, recibe el premio Vamos a tener que hablar Bueno, gracias Como dije anoche Si todos ustedes no estarían acá Esto no hubiese pasado Y menos todavía Si todo ese equipo Que ya hablamos De 50 y pico de personas Que ayudó a que esto pase Gracias A cada uno de los que están ahí Saben Lo que les estoy agradeciendo Así que bueno Nada Quiero aprovechar Y que vamos a hacer Entregar unas placas ¿Te parece? ¿Me ayudas a entregarlas vos? Dale Yo soy muy malo por esto Bueno, hay reconocimientos Obviamente para todos Los que forman parte de Se puede decir Por lo que no sé Si ustedes lo observaron Pero es como una gran familia Imagino que también Con sus códigos Con todas sus No sé Sus jugadas Sus risas Y poder encontrarse En este lugar Debe ser sumamente Emocionante y lindo Así que ahora Entonces hay placas Esto viene así El agradecimiento Por el apoyo incondicional La lealtad El compañerismo Y la amistad De quienes fueron Son y serán Integrantes De la sección operativa De vuelo Trevelling Sin ustedes Patagonia Push Pilots No existiría Imagínense entonces Cómo viene Y por supuesto Hay una lista Bastante Larga Una Una Son un montón Son un montón Así que bueno Vamos a ir despacito entonces Vamos entonces a entregar Enrique Zanabria Enrique Zanabria Me dicen Que va a recibir Esta por acá Perfecto Representando entonces A Gendarmería Nacional Argentina Recibe Esta placa de agradecimiento Reconocimiento Junto a Keti Sebastián Por supuesto Un trabajo Que arrancó hace muchos años Más allá de Hoy poder contar Con este hangar Con este lugar Donde se puede vivir Esta experiencia Los primeros pasos Se dieron A unos poquitos metros De donde está Hoy este hangar Así que También Un trabajo en conjunto Que se ha realizado Con esta institución Que siempre está aportando Por supuesto A la comunidad Muy bien Hay reconocimiento Se acercó entonces Al representante De Gendarmería Nacional A llevarse Esa placa Donde se lo reconoce Donde se agradece El compañerismo Y la labor Que se lleva adelante Y en este momento Se viene Una parte muy linda Del fly-in Porque Una persona Va a tener La posibilidad De poder hacer El curso completo Piloto privado De avión Así que En este momento Patagonia Bush Pilots Cita por favor Al intendente De la localidad De Trevely Señor Ingram Por favor Acercarse al escenario Porque Los representantes De Patagonia Bush Pilots Le van a hacer entrega De esta pica A la municipalidad De Trevely Así que allí entonces La fotografía El recibimiento De la misma Ese papelito Representa un montón Porque una persona Que van a elegir Va a tener la chance De hacer este curso Y convertirse En piloto de avión Profesional Gracias A este regalo Que están realizando Desde Patagonia Bush Pilots Así que bueno Queda entonces La posibilidad De poder hacerlo Elegir a quien Va a representarlo Pero que Que chiquito Lo que representa Que una persona Pueda hacer el curso Cuanto tiempo lleva Bueno Si querés Contar algunos detalles Así cortito De la preparación Bueno Convertirse en piloto Privado de avión Puede llevar Con las condiciones Meteorológicas Que tenemos nosotros La metodología Que tenemos Entre cuatro meses Y dos años y medio Depende El tiempo que uno tenga En el caso De que no sea una beca El dinero que uno tenga Para poder Afrontar la carrera Es como estudiar Una carrera Como medicina Arquitecto La persona Que recibe Esa beca Va a tener El primer paso Dentro de la carrera Aeronáutica Grátis Lo vamos a ayudar A que pueda Crecer dentro De este ambiente ¿Sí? Así es la importancia ¿No? Lo que representa Ahora por supuesto Por parte de la municipalidad Ellos van a ser Los encargados De poder elegir O una institución O una persona Por su mérito Por su esfuerzo Por los calificativos Que consideren Para que pueda hacerla En este lugar Con todas las condiciones Además que se requieren Para poder hacerlo Está acá Está en Trevely Muy bien Acá Hay una plaquita Y este es un momento También muy lindo ¿No? Que se vive En esta nueva edición Del Fly-In Porque esta placa Que tengo aquí En mis manos También representa El trabajo Y el agradecimiento A todos Los que han formado Parte De el Trevely Fly-In En Patagonia Bushpilots Voy a leer ¿Sí? Un par de lo que dicen En agradecimiento A todos los que Hacen posible La segunda edición Del Trevely Fly-In Sin ustedes Nada de esto Sería posible Lo mejor que tiene Patagonia Bushpilots Es su gran equipo Y en serio El que se viene Hay que nombrarlos A todos Queridos Sí Los vamos a nombrar A todos Por supuesto Ahora bien Suben todos al escenario O los citamos acá Sí Me parece que además Para la foto A medida que los vamos presentando Que se vayan acercando O en realidad Ustedes ya saben ¿No? De quién se trata Así que Queremos invitarlos A que se vayan acercando Tenemos a Fernanda Guzmán A Emma Parodi Elvira Chelowa Alejandro Braik Pablo Wersin Martín Seque Sánchez Fernando Braik Sebastián Felucic Daniel Wersin Silvia Ortubay Martín Go Alejandro Samamés Ezequiel Manzu Martín Tinte Escobar Vayan acercándose Por favor Aquí al frente Del escenario Porque en realidad Esto representa La foto La foto grupal No sean tímidos Por favor Que además Me quedan un montón Para nombrar todavía Así que Se van acercando Para recibir Por supuesto La placa Y también Que quede Entonces El recuerdo De esta fotografía Y de esta segunda edición Guillermo Casamayu Darío Abraham Caro Ponce Leticia Márquez Carlos Niebu Vitus Bray Pablo Fartín Andrés Costa Julieta Lizotti Martiniano Toso Patricio Morán Walter Sotin Sostin Daniel González Tenemos también A Maxi González A Juan Manuel Espada Pape Lucas Pinto Gustavo Alder Karin Ortiz Martín Maso Martín Malasic Damián Zenocián Martín Castro Hernán Andrados Juan Tomás Moralejo Brian Green Juan Pereira Marcelo Mucio Max Ballet Nicolás Pombo Ope Williams Leandro Lórez Walter Maché Rodrigo Pereira Marcos Bossi Bueno Bomberos Voluntarios También Chicos Los chicos de Bomberos Voluntarios Y por supuesto Todos los sponsors Gracias Gracias a cada uno De ustedes Por ser parte De esta nueva edición Que hermosa foto La van a tener que hacer Panorámica O se ponen como equipo De fútbol Y se van sumando Así uno al lado del otro Realmente una linda Oportunidad Entonces de poder recibir Esta placa Este reconocimiento Son todos ustedes Si ustedes Hacen Patagonia Bush Pilots Ustedes Han hecho Esta segunda edición Del Fly In 2024 Así que Tomen la fotografía Por favor Yo me alejo un poquito Del escenario Así No queda La foto Pero el aplauso El aplauso para ellos Que hacen posible Esta segunda edición Debe pasar un dato Y yo no sé Este es lo cierto Pero Necesito Necesito A Martín Seque Sánchez A ver Martín Seque Sánchez Aplaudimos Como en la playa Para encontrarlo Martín Seque Sánchez A mí me A mí me contó Un pajarito Que es tu cumpleaños Así que En este momento Los invitamos A todos A cantar el cumple Vamos Los 40 Es un señor De las cuatro décadas Bueno Sí Se mantiene muy bien Me dicen acá Sí Muy bien Y dice que tiene Perfil de Tinder No Para que Estén tirando el intro Y están disponibles No por favor Lo están haciendo Pasar un momento Vergonzoso Bueno chicos Esta placa Es para ustedes Necesito por favor Que todos estén allí Que algunos De ustedes La tomen sus manos Y se tomen La fotografía Junto a la placa Chicos No sé si quieren hacerlo Aquí o abajo Pero esta es La fotografía Que representa Esta segunda edición Del Play-In 2024 Aquí en Trevelines La capital De vuelo de montaña Y ellos son parte De esta gran familia Aquí desde el hangar De Patagonia Bush Pilots Y para ustedes Que se acercaron En esta tarde Aquí al hangar Y por supuesto Con la transmisión Que se está realizando En vivo A través del canal De YouTube De Patagonia Bush Pilots TV Llegando a todo el mundo Toda esta gente Que está aquí Todos ellos Que están aquí Al lado del escenario Son quienes Lo hicieron posible Y participaron Durante estas tres jornadas De competencias De capacitaciones Y de compartir Muy bien Cuidado Cuidado chicos Por favor Que queremos tener Una tercera edición Sí Muy bien Bueno Hay mucha cosa linda Todavía Esto fue Uno de los momentos Emotivo De alegría De representación Si así lo quieren Pero nos estamos Preparando también Para la música Sí Por supuesto Vamos a hacer un anuncio De último momento Y además Después vamos a realizar Sorteos Porque Nos quedan más gorritas Nos quedan más premios Así que Vayan Buscando en sus bolsillos Los numeritos Porque Vamos a hacer Más sorteos Para ustedes Me decían Un anuncio Último momento Último momento Bueno Queremos también Agradecer Especialmente La participación De la institución Que es la Junta De Seguridad En el Transporte A través de Su representante De la Patagonia Claudio Gavir Que nos hace llegar La donación De una beca Para el curso De este valor De accidentes En aviación Así que Claudio Por favor Hasta las 12 Hasta que termina Hasta las 12 Hasta que termina Última Para transmitir en vivo Acá Dejar una cámara Clavada Claudio La Virgen Actualmente Se toca coordinar Para toda la Patagonia Y gran parte del país Todo lo que es La investigación De accidentes En el transporte Ex piloto De Fuerza Aérea De Mirage Y también Parte de distribuciones En las deportivas Acá en la Patagonia Como el Aeroclubo Puerto Madryn Así que Claudio Muchas gracias Gracias por no hacerme Laburar Creo que Acá se aprende Y es el lugar Donde uno nace En todo esto Así que bueno Ahí Me dijeron que bueno Podemos hacer una beca El que quiera hacer el curso Uno de los cursos Que podemos hacerlo virtual Entonces es más fácil Y así que bueno El que guste Ahí está la beca Y lo coordinamos después Se ponen en contacto conmigo Y lo vamos Perfecto Claudio Muchas gracias Así que bueno Gracias a todos Y las dejamos Con el resto del evento Para mí no Sí por supuesto Porque seguimos Mando más premios Además Para todos los pilotos Que participaron De las competencias Para todos los que Se llevaron sus premios Hay un libro Que van a encontrar Dentro de cada una De las bolsas De los presentes El libro De Daniel Wersing Así que Búsquenlo A Daniel Para que Se los firme Para que les haga Una pequeña reseña Allí Bueno Para poder llevarse Este material Que es hermoso Y que representa Un montón seguro Para cada uno De los que participó De las competencias Para cada uno De los pilotos Así que ya lo saben Lo buscan A Daniel Que bueno También se acercó Y nos dejó aquí Una de sus copias Y pueden por supuesto Conocernos de su historia Gracias a este libro Y gracias a todos los años Y todo el amor Que le pone A esta Este amor Que le tienen a los aviones Por supuesto Y a todo esto Que nos muestran Un poquito A nosotros Que no conocemos mucho Pero viéndolo Observando Y escuchando Cada uno De sus testimonios Nos hacemos un poco De lo que eso representa Les decía entonces Que pasó esta etapa Donde hicimos La entrega De las declaraciones De interés provincial Y municipal Donde se hizo La entrega De los premios Donde se entregó Por parte De Patagonia Buspilots A la municipalidad De Treverin Una beca Esto es importantísimo Una beca Para que Una persona de Treverin Pueda hacer La carrera de piloto Es genial Y la entrega De las placas Con esa fotografía Bellísima Que seguramente Va a quedar En el recuerdo De todos los que participaron Momento de más música Me dicen que ya Se prepara DJ Maffuck Entonces Para subir aquí Al escenario En cinco Un poquito de música Un poquito de Ambiente Así ustedes pueden recorrer Voy a aprovechar Para hacer eso Para recordarles Que pueden encontrar Aquí Muy cerquita del escenario El ver Con el jean Y además La edición especial Que realizaron Para el fly Bueno Se van a poder llevar Algunas de las botellitas O simplemente disfrutar De alguna de las preparaciones También van a poder encontrar Propuestas gastronómicas Dispersas En todo el patio Los más chicos Que cuentan con un lugar Para poder divertirse Para poder pintar Y para poder utilizar Los inflables Y por supuesto Aquellos que disfrutan También De los automóviles Y de estas joyitas Que tenemos en la exposición Gracias al Track Day Van a poder también Seguir conociendo Un poco De la historia De cada uno De los dueños De estos autos Tenemos premios Me parece que voy a aprovechar Para hacer un sorteito Bien Me dicen Bob Breeder ¿Sabes de dónde vino? Desde Alaska Vino Desde Alaska Así que ¿Qué viajecito Se pegó Bob Para poder llegar A Trevely Y poder ser parte También de este evento Creo que está Está aquí muy cerquita Bueno De seguir Siendo parte De las actividades Pero sí Poder hacer un viaje Bob Desde Alaska Para poder llegar A esta segunda edición Del fly-in Realmente Significativo Y tiene que ver Con esto que yo les decía De la pasión Y de las ganas De seguir fomentando Esta actividad El agradecimiento Por supuesto Y la mención Y la mención Seguramente especial Para él Que se ha acercado Y ha recorrido Tantos kilómetros Para poder llegar Para poder llegar A este destino No sé Keke Si vos querés Agradecerle De forma personal De decirle Algunas palabritas Bueno Bueno Quiero agradecerles que estén presentes aquí en el segundo evento que ha hecho. Quiero agradecerles, Quique, por invitarme aquí y por ser persistente en decirle que esto es una cosa real que es pushfying en Argentina. Quiero que te vayas a ser mi invitado porque he tenido mucho divertido aquí. He metido tantas personas muy agradables aquí. Espero que puedas entender, al menos algunos de ustedes pueden entender. Pero, I really enjoyed your hospitality and the warmth of all the people here in this travail and community. So, thank you. Thank you very much.